Ahí, estoy al lado, y la meto, y pongo. Ahí. A ver, una vez más. Y ahora controlo, arriba, con la muñeca, y ahí, mando. Bajo, y meto ahí. Controlo. Aquí no, porque me levanto. Yo controlo. Muevo, muevo, esta mano. Ahí, monto. Ahí. José Alvarado, en el sector del Pancho Estroli. Arriba, practicando. Técnica para la clase. Vamos a ir a los muchachos. Carlota. Diego, con Roy de Remo. A otro espacio, no nos echó bien. Nicolás. Tony. Policía de Perú. Harold Martínez. Oscar Corzo. Oscar Ramírez Corzo. Están los dos grandes luchadores del Perú en el Pancho Estroli. Ahí. Gracias. Gracias. Policía de Perú. Gracias. Gracias.